... este tema de análisis que hoy, al igual que ayer, la decisión final sigue en juego en los Estados Unidos y justamente para ello hago comunicación con Rodrigo Aguilar, Benignos, director de North American Project. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Intensa, intensa jornada que hemos vivido desde ayer con el proceso electoral en los Estados Unidos. Se torna complicado, ya lo platicábamos ayer, muy cerrado, muy cerrado, aunque los números siguen favoreciendo a Joe Biden. Y yo te preguntaría, ante esto, lo que falta, ¿qué escenarios se ven? Bueno, pues por supuesto hay que esperar mañana, como bien dices y todo, de hecho ya hay memes aquí en Estados Unidos sobre qué está haciendo mientras esperan, mientras esperas que cuentan los votos en Nevada. Todo el mundo está esperando a que Nevada salga con, digamos, con el conteo final. Pero bueno, a ver, ¿qué escenarios? Por supuesto que si Nevada favorece a Biden, este arroz ya se coció, como dice en México, ¿no? Es decir, llega a Alcacería a los 270 y todavía estaría por verse cómo juega Georgia y Pensilvania, pero independientemente de lo que pase en Georgia y Pensilvania, ganando Nevada gana Biden. Ahora, bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues las impugnaciones, ¿no? Que ya, como bien lo dicen en tu programa, ya Trump y su equipo de abogados están con Wisconsin y con Michigan. Y bueno, pues eso es lo que está por verse, cómo reaccionan las instituciones, pero también la gente en las calles ante estas impugnaciones. Déjame preguntarte, así como han presentado las proyecciones, específicamente el caso de Fox News, que es la que presenta una diferencia sustancial, 264 votos para Biden, 214 para Trump. ¿Sientes que ya es irreversible? A mí sí me parece que es irreversible por el porcentaje que ya llevan contados esos estados. Y la diferencia, por supuesto, que hay entre uno y otro, por ejemplo, en el caso de Arizona. Bueno, pero bueno, yo es como lo veo, o sea, en particular, yo creo que lo que está en juego ahorita es Georgia, porque está muy cerrada la votación, todavía falta el 5% de los votos por contar, y son votos que están en el área metropolitana de Atlanta, y esos eventualmente le podrían dar el estado a Biden. No sé, vamos a ver, repito, es comportamiento electoral, pero Georgia es lo que está un poquito más delicado en las próximas horas también. Anoche platicábamos durante la cobertura especial el primer mensaje de Joe Biden, y decíamos, se adelantó, se le adelantó al presidente Trump, vamos, jugó el mismo juego que generalmente tiene el presidente de los Estados Unidos, y ahora se le adelantó. Y se adelantó esta mañana, otra vez, con otro mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje de decir, no vengo a decirles que ganamos, pero estamos en el camino. Y bueno, por supuesto, esto, evidentemente, eso, y el mensaje del presidente en la madrugada, una 30 de la mañana, en la que habló insistentemente del tema del fraude, y de que no lo permitirían, ¿cómo queda en todo este, con toda esta situación, cómo queda la democracia norteamericana? Bueno, como ha estado los últimos cuatro años profundamente dividida, este es otro capítulo más de la enorme división que existe actualmente, tú lo ves en el mapa, cuando ves prácticamente todo el centro de Estados Unidos rojo, y las costas azules, ¿no?, a excepción de algunos estados al interior de Estados Unidos, ahí ves la división que existe, pues, obviamente entre zonas rurales, urbanas, entre distintas demografías, entre distintas economías, y esta, digamos, división, que también es una división que se da en el ingreso y en otros factores económicos, pues, simplemente se lleva a la escena política, la escena partidista, y es resultado de esta profunda división, que no nada más Estados Unidos está experimentando, sino en muchos países del mundo. Caray, pues, una situación dividido, mencionas a los Estados Unidos, dividido y polarizado, incluso me atrevería a decir, al extremo. Así es, eso es lo más preocupante, que en ambos lados hay fanatismos, y se ven en la conversación digital, se ve, digamos, en las declaraciones de incluso algunos funcionarios, y por supuesto que si bien, como tú dices, el mensaje de Biden se le adelantó al presidente Trump, sigue siendo, a final de cuentas, un mensaje que se inserta en los límites de la Constitución y de las normas y de las leyes. El mensaje del presidente Trump, sin duda, es un mensaje que le apuesta más a la división, al encono, a la sospecha del fraude, utilizando palabras como no vamos a permitir que nos roben la elección, y me parece que eso solamente le da más fuelle a estos fanatismos, que es donde probablemente se le pueda desbordar, si sigue esta tendencia de calentar los ánimos. Oye, déjame hacerte una pregunta, desde ayer la traía yo en el tintero, porque hay duda, y pareció una pregunta simple, ¿cómo se cuentan los votos? Bueno, eso depende de cada estado, como desde ayer comentamos, y hemos estado comentando en tu programa, cada estado tiene la administración electoral que ellos deciden tener, en algunos casos la gente opta por tener sistemas de votación electrónico, y entonces, pues ahí tienes las máquinas que, obviamente tú metes la planilla donde tú pusiste con un plumón tu candidato a preferencia, y automáticamente una máquina, un sistema de votación electrónica, procesa el dato. Te voy a poner un ejemplo, yo voté hace 20 días, Paco, emití mi voto, lo metí por correo, no correo postal, sino lo fui y lo dejé a un buzón para no cargar el sistema postal, y fui a una preparatoria cerca de mi casa, emití mi voto, y me llegó a los cinco días un correo electrónico diciendo, oiga joven, ya tenemos su voto, y justo ayer cuando lo contaron, me llegó Tomel diciendo, su voto no nada más ya nos llegó, sino también ya está contado, como usted puede estar tranquilo que ayer su voto ya está contado, pero ese es en el estado de Maryland donde yo vivo, pero obviamente hay otros estados donde sigue siendo de manera manual, y la cosa por ejemplo con Nevada, Pensilvania y todo esto, no tiene tanto que ver con la forma en la que se encuentran los votos, sí efectivamente, pero es más bien cuando comienzan a contarse los votos, que es el caso de Pensilvania, por ley los votos se empiezan a contar hasta que se cierra la última casilla en el estado de Pensilvania, y entonces ya empiezan a contar los votos, entonces imagínate, por eso es que tarda tanto, y más porque además mucha gente votó, y tienes los votos obviamente por correo, que tardan en llegar. Ahora, estas proyecciones, que hoy hemos estado viendo desde ayer prácticamente, y hoy estamos viendo, nada más están contando los exit polls, no las votaciones vía correo. Sí, bueno, son proyecciones, hay que recordar que todos estos datos que nos están enviando los medios de comunicación, son proyecciones, y no es hasta que caen, digamos, los últimos votos, y las instancias locales certifican los votos, que ese es otro proceso, del cual no se ha hablado. En estados como Pensilvania, por ejemplo, es la legislatura estatal la que certifica los votos, porque también puede haber, como en el caso de México, discrepancias a la hora de contar las votos. Oye, aquí la persona que votó, se sale de la línea, y parece, bueno, pues se va, votó un nulo, o no queda claro, y entonces ahí digamos que hay una, hay todo un proceso de certificación del voto, pero que llevan a cabo las legislaturas estatales, y posteriormente se genera, digamos, ya lo que serían las actas, ¿no?, por decirlo así, y ya se define, pues qué votos fueron para cada candidato. Perfecto. Pues, como siempre agradecido, Rodrigo, todavía esta historia se sigue escribiendo, todavía podemos decir que la moneda está en el aire, ya más cargada de un lado, pero sigue en el aire. Así es, sigue en el aire, y vamos a esperar a mañana, pero ciertamente favorece, y hoy nos vamos a dormir pensando en que probablemente mañana ya hay más certezas sobre el triunfo de Biden. Haciendo, haciendo hincapié que son proyecciones, que mañana puede decirse que ganó Biden, y en el conteo oficial las cosas puedan revertirse. Así es, y bueno, pues es muy interesante porque también lo del voto popular se está cumpliendo igual que el 2016. Volvemos al tema de las disfuncionalidades del sistema electoral americano. Ahí tienes, Biden ya lleva dos millones de votos más que Trump, y está peleando la presidencia, ¿no? Claro. Rodrigo, como siempre, agradecido. Paco, el agradecido soy yo. Saludos. Muy buenas noches. Rodrigo Aguilar Benignos, y este análisis de un tema que está en este momento en efervescencia, y con los, vamos, con los nervios de punta en los Estados Unidos, para saber quién será el próximo presidente, si continúa el número 45, Donald Trump, o estrenan el número 46 con Joe Biden, un demócrata, y las cosas cambiarán para los Estados Unidos, y para México.